Autobuses Ejecutivos del Sureste, su mejor opción para viajar a Chiapas. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame mucho, bésame mucho. Como tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte Después Linda te quedó, bésame mucho Maestro, un gustazo estar con usted esta noche Que se arma la gozadera, ¿verdad? Un buen diálogo entre música, piano, voz Pero sobre todo el corazón, el sentimiento Oye, tú has estado trabajando la locución también, ¿verdad? Sí, ya tiene aproximadamente tres años que inicié con la locución con una aventura Porque yo tenía muchas ganas de contarle a la gente un mensaje Porque la vida tiene un sentido y por eso La vida tiene sus cosas, tiene pina y tiene rosa La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Con mi programa de radio Y bueno, actualmente tengo una nominación también A unos premios muy importantes en Miami Que se llama el Premio Águila Con mi programa de tele también Que ando en la conducción Co-conducción con un compañero ¿Ese dónde es? Ese, bueno, es en TV Azteca En el 7.2 Pero es una cadena extranjera que se llama CBN Que es la casa productora, digamos Y pues ahora no vamos a hablar Yo creo que al final todas las cadenas televisivas son hermanitas Son hermanitas de artistas, son hermanitas de cariño Sí, definitivamente yo agradezco muchísimo a Teleformula Porque me ha abierto las puertas desde hace 17 años Que ya me di a conocer en el medio profesional, artístico Y desde ese momento nunca las he cerrado Y he estado aquí en cada una de mis producciones discográficas Entonces también tengo mucho que agradecer Gracias a Teleformula también A ver, ¿cómo me harías esto? ¿Ah, esto? Corría el año de 1993 Cuando una pequeña chiquilla tenía el sueño de ser artista Sus padres la llevaron a Bellas Artes Y ahí conoció a su primer maestro formal de canto Digo formal porque el primero fue su padre Pero el segundo, el maestro Israel Rivera Tocaba el piano esta canción en Bellas Artes Mientras Nadia volaba con miles de sueños Qué rico Pues vamos a gozarla en serio Pues a gozar Oye, ha sido un placer tenerte aquí El placer todo mío Qué bueno, qué bueno que tus padres te metieron en la música Que lo hicieron bien Que te siguen acompañando a lo largo de los años Y que nada, tu carrera lleva buen rumbo Como siempre, eres un ángel cantando Eres encantadora como persona Eres muy bonita Muchas gracias Y nada, tú tienes todo lo que hay que tener Para estar en esta jugada De la música De la música Usted estuvo en piano de cola Talento con glamour Vámonos con Nadia Con esta obra del maestro Agustín Lara Y que escribiera Curiosamente para un hombre Cuando Mujica decidió dejar lo mundano Siempre comentamos Y decidió entregarse a la vida religiosa El gran amor El gran amor El gran amor Un amor como el que nadie puede dar El amor de Dios Esa es la jugada Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más En mi huerto Brilló La esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega Al alma Con la dulce Y total Renunciación Y cuando Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que canta En el corazón A mi único y gran amor verdadero Mi Dios hermoso La única esperanza En medio de la soledad La vida te da sorpresa Y cuando Ese milagro Realiza El prodigio De amarse Hay campanas De fiesta Que canta En el corazón En el corazón